Después de casi 150 minutos de discusión entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, y las autoridades de esta Casa de Estudios no llegaron a un acuerdo para terminar la huelga que hoy cumple ocho días de haber estallado, con la intermediación de funcionarios conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ambas partes llegaron a las 10 de la mañana horas a las instalaciones de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador con el objetivo concretar una solución al conflicto obrero patronal, sin embargo, no se logró, las autoridades universitarias encabezadas por el secretario general de la Casa Abierta al Tiempo, José Antonio de los Reyes Heredia entregó a la dirigencia sindical los informes de los presupuestos de ingresos y egresos aprobados por el Colegio Académico. Asimismo, le proporcionó el monto del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados para 2019 y que es superior a los S. 1.299 millones de pesos, así como 15 proyectos de acuerdos que atienden algunas demandas del sindicato. Sociedad Trabajadores de la UAM se van a huelga a la representación de la UAM volvió a presentar su misma propuesta de incremento salarial del 3,35% y 3,1 por ciento de ajuste al tabulador del personal administrativo y académico de medio tiempo. Aclaró que este paquete económico que le ofrecen al S. 2.1.1 se mantiene sobre la mesa de negociación, ya que esta propuesta está por encima de la inflación y es un monto superior al que se le han dado a otros sindicatos universitarios. Mencionó que el personal de medio tiempo no goza de becas para tener un ingreso adicional y que esta propuesta se hace dentro de un marco de responsabilidad presupuestal. Además, hay apertura y sensibilidad sobre la mejora al tabulador. En este contexto, abundó que este último punto se podría discutir después de haber levantado la huelga y están en la búsqueda de más recursos económicos para mejorar el tabulador de los trabajadores. A su vez, el abogado general de esta casa de estudios, Rodrigo Serrano, estableció que la UAM tiene el interés y ha realizado gestiones para dar un mayor incremento salarial, pues hay un ofrecimiento para aumentar el tabulador y que beneficia al personal de base sin tomar en cuenta a trabajadores de confianza. Sostuvo que se buscan acciones para abatir el rezago, por lo tanto, el ofrecimiento que hace la rectoría no debe ser desdeñado por los sindicalizados, ya que existe el compromiso de las autoridades de ajustarse el salario y sumarse al programa de austeridad que promueve el gobierno federal. Sociedad UAM se une a la austeridad y racionalidad. SITUAM rechaza propuesta de incremento salarial. En tanto, el dirigente del SITUAM, Jorge Dorante Silva, rechazó la propuesta de incremento salarial porque está por debajo del índice inflacionario y la brecha con el salario se sigue abriendo. Por ello, dijo, las autoridades universitarias deben hacer un esfuerzo por hacer ajustes a la llamada nómina adorada y canalizar esos recursos a los salarios de los trabajadores de base. Recordó que el lunes pasado iniciaron la revisión de la propuesta salarial y de ajuste al tabulador. Y el día de hoy nos la vuelven a presentar de nueva cuenta, lo cual demuestra que no hay voluntad política de querer resolver la huelga. Sin embargo, aclaró, analizarán la información que les entregaron, pero aún hay varios temas que deben ser discutidos en esta negociación, como la violación de cláusulas del contrato colectivo de trabajo. En los documentos que le entregaron, señaló, menciona que hay más de 8 millones de pesos, lo cual quiere decir que sí hay recursos para mejorar la oferta salarial, por lo que no aceptan el tope salarial de 3,35%. Consideró que no debe haber jubilaciones vitalicias para 50 académicos, exigimos una retabulación digna y un incremento salarial justo, por lo que confió que en la próxima reunión presenten propuestas y voluntad para resolver este conflicto, pues no queremos romper el récord. Cines de la huelga más larga de hace 11 años. Sociedad UAM se pronuncia en defensa de autonomía. Sociedad UAM. Pide al país estar a favor de los migrantes centroamericanos. CDMX e en BOM y la UAM acuerdan incrementar matrícula.